A las 11 de la mañana empezará a sonar la chicharra mañana en la Cámara de Diputados para llamar a lo que muchos están calificando ya como el debate del año, el debate sobre la despenalización del aborto, para el cual las máximas autoridades de la Cámara reconocen que hay empate técnico, que puede haber uno o dos votos de diferencia y que todavía quedan unos 12 o 14 indecisos. Hay dictamen y la plaza ya está dividida allí, frente a la plaza del Congreso, cuando fuera del edificio del Parlamento está Gastón Sura. Adelante Gastón. Así es Daniel, en estos momentos bajo una persistente lluvia, hace instantes como bien decíamos en el anticipo, se aprobó en comisión este dictamen con 64 votos a favor y 57 votos en su rechazo y como bien decía, se anticipa un final abierto y muy cerrado con respecto a lo que pueda pasar mañana en esta histórica sesión a partir de las 11 de la mañana. En estos momentos el conteo que se modifica minuto a minuto indica 121 votos, 121 diputados en contra de la ley de despenalización del aborto y 119 votos a favor de la ley de promoción del aborto, con 14 abstenciones, lo que puede modificar hacia un lado o hacia el otro esta histórica votación. Se espera una sesión de al menos 20 horas y ya se advierte el vallado que va a dividir en dos la plaza del Congreso. Hacia Hipórito y Rigoyen, donde está enfocando la Cámara de Televisión Pública, van a estar los que defienden las dos vidas, bajo la consigna justamente, salvemos las dos vidas, la unidad prohibida con los pañuelos celestes y hacia Callao. Y entre Ríos, Callao y Rivadavia, va a estar entonces la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito con los pañuelos verdes en defensa del aborto. Hoy, como decíamos, se realizó la sesión en comisión, en el plenario de comisiones y ya se aprobó con 64 votos a favor y 57 en contra, con el consenso de los 10 proyectos a favor del aborto, justamente con algunas modificaciones que permitieron estos consensos. Por ejemplo, los adolescentes entre 13 y 16 años van a acompañar, finalmente van a tener el consentimiento de sus padres para realizar el aborto. También la objeción de conciencia de los médicos que se inscriban en un registro de objetores previamente, como así también permite el aborto, más allá de la semana 14, si corre riesgo la salud o la vida de la madre, si hay diagnóstico de inviabilidad de vida extrauterina del feto y también en caso de malformaciones fatales graves. Escuchamos entonces lo que decían los diputados al término del plenario de comisiones. Que ha dictaminado el proyecto de consenso a favor de la despenalización y legalización del aborto, ha obtenido 64 firmas y el dictamen de rechazo 57 firmas. El proyecto que hemos presentado nosotros se ha incorporado la idea de las conserjerías. Las conserjerías permiten que las mujeres tengan una contención en el momento antes y posterior a la interrupción voluntaria del embarazo. Se han incorporado aspectos importantes vinculados a que haya un observatorio permanente para corregir la ley en los problemas que es presente. Se han incorporado temas vinculados a la prohibición de la presión de conciencia institucional, sí, individual, de cada uno de los médicos para hacer o no la interrupción voluntaria del embarazo del aborto. Y realmente ha habido unanimidad. Así que esperamos que esta mayoría que tuvimos hoy en las comisiones se exprese también mañana en el plenario. Yo ya lo he manifestado mucho antes que empezara este debate, mi posición en contra de la legalización del aborto. Tal vez no de la despenalización, a mí no me interesa meter presa a una mujer por esto. Yo creo que la mujer ya sufre cuando decide eliminar a su propio hijo. Pero no estoy de acuerdo en crear un derecho irrestricto a abortar con los recursos del Estado, pero además porque está en juego la vida. Hemos tomado muchas propuestas que surgieron en el debate y creo que hemos terminado proponiendo un proyecto de ley que ha obtenido mucho acompañamiento, muy votable, por decirlo de alguna manera. Y también que del otro lado no había una propuesta alternativa. Esto era una ley que de alguna manera ayudaba a mejorar la salud pública a las mujeres en la Argentina, esto no lo digo yo, lo dijeron tres ministros de salud, dos del gobierno anterior y uno de nuestro actual ministro Rubinstein, que los tres coincidieron, teniendo visiones muy distintas, de dos gobiernos distintos, coincidieron que una ley de despenalización y la legalización del aborto era una ayuda, una mejoría para la salud pública de las mujeres.